Es más que un poema, es una de las cosas increíbles de nuestras letras, de corregir distancias. Cuando me dijo el corazón, afuera, frente a la reaca, es el área a esperar, inútilmente vete, tu consuelo, pensé. Eso que piensa aquel que la mira, tiene un día en la noche de la nada, y quiere ver el cielo. Cuando la larga ausencia llenó con su presencia en inhóspitas playas extranjeras, un recuerdo de infancia, esa extraña fragancia que suave exhalan las tonturas eras, o aquel manso ruido de la vecina que abandona el nido, y en la hoja de árbol desprendida, y en el viento, en los auses del camino, con el riachuelo, el paso que brinó, entre la suave arena intensidad. Es el fantasma del presentimiento, que nos llega en el viento, y nos hace mirar por la vernicada, cual si una alerta del corazón sintiera, y sintiendo solida, de su guitarra en la noche, la mañana. Mi corazón solida, gozar de mi fanía, de las cosas lejanas, muy cercanas, de ver su poesía, y no sufrir la vida, Soledad de las cosas lejanas, Soledad de las cosas lejanas. Amén. 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 La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie escobar. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie escobar. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie escobar. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie escobar. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie escobar. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie escobar. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie escobar. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie escobar. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie escobar. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie escobar. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie escobar. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!